Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores. Es que nos está viendo desde su casa. Ponga mucha atención porque ya llegó la parte favorita de nuestro programa, una de mis partes favoritas. Leo, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amigo. Ya lunes hay que empezar el día con mucho optimismo. ¿Y estás lista para el decreto? El decreto. Claro que sí. Es yo soy la ley del perdón y así avanzo. Es positivamente en mi camino de luz. Ok, lo volvemos a repetir. Así es. Yo soy la ley del perdón y así avanzo positivamente en mi camino de luz. Bueno, pues iniciamos con Aries, que es mi signo. Ándale, muy bien para ti, Aries. Desde hace tiempo pides una señal para saber si estás por el camino correcto. Te llegará, pero aprende a descifrar todo lo que pasa a tu alrededor para que le entiendas a lo que te están queriendo decir. Color verde y el número 93. Y el mensaje de Los Ángeles es plenitud y abundancia. Y seguimos con Tauro. Para Tauro, no tengas cambios de carácter tan marcados y extremistas. Luego, por eso, la gente no te toma en serio. Llega una papelería que estabas esperando y es a tu favor. Color rosa y el número 12. Y el mensaje es luz y protección divina. Para ti, Géminis, controla el carácter, ya que ante una situación complicada en una reunión familiar, gritarás y hasta ofenderás. Podrás hacerlo. No te expongas de esa manera. Piensa dos veces antes de hacerlo. Color vino y el número 32. Y el mensaje que tienen Los Ángeles para ti es fe y esperanza. Cáncer, cuando quieres y debes tomar decisiones importantes, tienes una facilidad para acertar y tomar lo correcto, que esta vez no sea la excepción. Tienes las de ganar ya, color perla y el número 48. Cáncer, el mensaje para ti es generosidad y apertura. Leo, ya no analices tanto el cómo hacer las cosas. La espontaneidad te va a ayudar en este periodo de tu vida. Así que ya relájate y deja que las cosas se den por sí solas. Color marrón y el número 52. El mensaje es seguridad y confianza. Y para ti, Virgo, sientes que no tienes mucha paciencia últimamente. No son las situaciones, es tu falta de optimismo y ganas de hacer las cosas a nuevas. Esos malos pensamientos y sigue con tu camino, con mucho positivismo. Color rojo y el número 43. El mensaje que tienen Los Ángeles es fe y gratitud. Continuamos con más aquí en Gente Regia. Y bueno, pues continuamos también con mi parte favorita del programa. Leo, continuamos con qué signo. Con la segunda parte, con Libra. Seguimos con Libra. Para ti, Libra, termina con todo lo que no te está dejando salir de esa posición en la que estás. Recuerda renovar tu entorno, incluso tu persona. Es lo más conveniente ahora. Color amarillo, el número 36. Y el mensaje que tienen Los Ángeles para ti es plenitud y abundancia. Escorpión, trata de revivir la relación de pareja. En tu caso, no es recomendable ya que muchas veces se ha faltado lo básico que es la comunicación y el respeto. Lo mejor ahora es terminar con esa relación, hablarlo y seguir el camino cada quien. Color oro y el número 90. Así es la base fundamental de una relación que es el respeto. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti es impulso y energía. Sagitario, lo que hiciste ya está hecho. Ahora no pierdas tiempo y energía tratando de comprender por qué el proceder de ciertas personas. Concéntrate en ti y en tu avance. Color violeta y el número 27. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti es fe y esperanza. Que bueno, ese mensaje también lo tenemos que tomar para todos. Porque la verdad, Leo, siempre hay que tener un ser a quien tenerle mucha fe. Y por supuesto, nunca hay que perder la esperanza. Exactamente. Para Capricornio, sé feliz con lo que hay en tu vida y busca lo que estás queriendo concretar. Ya que aunque con un poco más de esfuerzo, pero lo vas a tener muy pronto. Cuida las arterias, color blanco y el número 45. Ya escuchaste, cuidaron las arterias. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti es generosidad y apertura. Acuario, ya no pongas pretextos para ponerte a trabajar. Levántate y ponte en acción ya que no te gane la flojera. Porque estás en un periodo de inactividad que te está distrayendo y mucho. Color plata y el número 11. Ya escuchaste, Acuario. Hermana, ya escuchaste. Levántate y voy a trabajar. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti es luz y protección divina. Y terminamos con Pisces. Lluvia, mucho trabajo pendiente. Tienes que entregarlo a la brevedad. Así que no te distraigas con nada ni nadie para que no quedes mal. Te conviene el hábito del ejercicio. Color celeste y el número 03. Pisces, bueno, pues el hábito te conviene. Pero también nos conviene a todos. Ya lo saben en casita. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Sí, muchísimo. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti, Pisces, es paz y estabilidad. Que este también lo debemos de tomar para todos. Porque la paz es fundamental. La paz es muy importante. Y la paz es muy importante. ¡Gracias!